Esto es por interés. Los intereses son más fuertes que muchas otras cosas. Nosotros, bueno, somos muchos, allá son dos o tres de las industrias fuertes. Que tienen relación con mayor comunicación. Hay que sentarnos, hay que negociar. Yo no estoy en cuenta que gane, pero que gane pared. Que se equilibre un poquito más la economía. No nada más es para un solo uso de los sectores. El campo arriesga mucho más que el industrial. Porque el industrial, si al final de cuentas, ¿a quién no encuentra maíz? Se lo va a traer a África, o se lo va a traer a Canadá, o se lo va a traer de Argentina, o de donde sea. Va a surtir la tortilla. Pero hay que compensar bien a los productores para que puedan tener mejor calidad de vida y tengan mayores incentivos para poder seguir creciendo en el campo en nuestro país. ¿Se está colgando mucho de él? No, en maíz ya somos autosuficientes de maíz blanco. En maíz amarillo somos deficientes. Yo creo que estamos con un déficit más raro de 8 millones. Entonces, solo creo que salimos casi, traemos, como un millón, dos millones traemos de déficit. En Fricol somos autosuficientes. Por eso ya están en el... Ustedes mismos les exportan a Canadá, digo, a California. O alquiler, a la Oveja. Este, se está moviendo, se están tratando de mover. Este, sí, ya en algunos productos somos, este, si tenemos en otras deficiencias. El azúcar, por ejemplo, somos autosuficientes totalmente. Pero, este, tenemos que volvernos más competitivos. Sabemos que hay muchos, sustitutos ya de azúcar. Y eso obviamente nos ha perjudicado. Entonces, tenemos que buscar alternativas para ver cómo nos volvemos más eficientes. Y para que los excesos de azúcar que tengamos, hacer plantas de etanol, para que nuestras industrias pesóricas, nuestro país, pueda hacer esas mezclas. Y poder, en lugar de tener millones de toneladas de toneladas, podemos mejor capitalizar en la industria de la gasolidro. Oiga, ayer deciste, señor Benjamín, Benjamín Grady, la importancia de la reforma del campo para hacer esa situación que afecta el campo y los desafíos. ¿Qué hay de esto, la reforma del campo? Lo tenemos 19 meses trabajando con el senador, este, antes con Gerardo Sáenz, ahora con el senador Benjamín, sobre ella. Estamos haciendo un trabajo a profundidad. Tenemos un equipo en la CNC, o excelente equipo, más bien la considero, donde, por ejemplo, nos hemos hecho preguntas, ¿dónde está la Semarnat? ¿Por qué no está donde debería estar? Por ejemplo, hablar que en la funcionalidad está en un organigrama de la gasolidro, por determinar algo. Ahora, la CNA, ¿por qué no, antes de ser un organo medio descentralizado, por qué no lo hacemos, que ya el 80% de esas aguas que se utilizan son para el campo? Entonces, una subsecretaría que dependa de las agarpa. ¿Por qué las dispersamos? ¿Para qué las confundimos más? Para regular, para ver mayores los permisos, hay que ir correteando la liebre para ver en dónde las alcanzamos. Ahora, estamos haciendo todo un análisis, en el caso, por ejemplo, del banco que ya se aprobó, que desgraciadamente la están complicando, el nuevo banco, que ya el presidente le metió 44 mil millones de pesos. Esto nos da un resultado de que sí el presidente tiene toda la buena intención de hacer las cosas, pero los de abajo nos ponen mucha trabación. ¿Por qué? Por ejemplo, un celular que tienes un saldo perdiente de 500 pesos, estás en el buro de crédito y eso te hace que no puedas tener acceso a un crédito que te requiere de refaccionario de 200 mil pesos, por 500 pesos traes una bronca, o una casa, una tarjeta de crédito, en fin, estás boletinado y eso complica para atenderlo. Entonces, estamos viendo cómo destrabar este tipo de situaciones para poder funcionar. Esto habla, a su pregunta, de que sí lo estamos operando, sí lo estamos trabajando, queremos que cada microregión que exista aquí, por ejemplo, en el mismo Sinaloa, no es la misma parte del microclima que tienen acá en el sur, poder identificar cuáles son los productos más rentables que puedan haber, saber que, por ejemplo, el Sinaloa, que tiene un poco más problema de agua, buscar a lo mejor algunas oleaginosas que no requieren de mucha agua y que sean altamente productivos. Es decir, estamos haciendo el análisis de la cuestión del campo para poder mantener mayor eficiencia. Estamos preparados. Yo estimo que si se llegan a concluir todos los estudios que estamos llevando a cabo, posiblemente en el próximo periodo podamos sacar esta nueva ley del campo. Háblese pesca, el campo y civicultura y todas las especies de animales y todas las variedades de granos y semillas y olaginosas y legumes. Entonces, la idea de ello es poder hacer un buen proyecto, no nada más hacer una ley por hacer una ley, una ley que puede ser perfectible, pero que pueda ser mucho más funcional. Eso es lo que buscamos, sino yo creo que la próxima legislatura estará trabajando y entrando en esa materia para que se pueda aprobar y poder hacer ya una ley que corresponde a las necesidades actuantes de nuestro país. ¿Cuáles son los que están titulares con los que me quieran durar? ¿Son? Bueno, ya tienes...